En estos tiempos es mucho más común encontrar entretenimiento donde las personas se sientan representadas y cómodas de ver su vida en una película. Y es que no hace muchos años el cine con temática LGBT era casi impensable. Todo vino a cambiar cuando le dieron la oportunidad a películas como Secreto en la Montaña, Carol, Moonlight o incluso El Poder del Perro. Películas que han sido reconocidas en gran parte del mundo y aclamadas por la crítica. Sin embargo, estas cintas además de ser muy buenas, pueden llegar a ser extremadamente desgarradoras. Es por eso que hace unos días me di a la tarea de buscar películas o series con romances gay actuales, que fueran de esas románticas o comedias que me hicieran pasar un momento agradable. Es por eso que aquí te recomiendo dos películas y una serie que estoy seguro que te van a gustar. La primera película es Bros, del 2022. Una película de comedia y romance dirigida y escrita y producida por Nicholas Stoller, que nos presenta a Bobby, un hombre adulto y soltero de unos 40 años que comparten su podcast sobre cómo rechazó hacer una película romántica sobre una pareja gay, algo muy irónico. Diciendo que las películas gays hechas por personas heterosexuales y actuadas por actores que no pertenecen a la comunidad, únicamente se aprovechan viéndola como un simple mercado más. Alega que en el mundo gay no existe el amor tal como lo han mostrado las parejas entre hombre y mujer, y que la forma en que se relacionan los hombres homosexuales es completamente diferente. Después termina recordando el por qué él mismo odia a los hombres gays, al ser tan superficiales y complejos, considerándose a sí mismo como demasiado inteligente para sufrir por amor. Acto seguido aparecerá Aaron, un hombre que conoce en una discoteca y que es el claro ejemplo de todo lo que Bobby ha criticado. Sin embargo, ambos sentirán una conexión de la cual no podrán huir tan fácilmente. Y mientras pasan los minutos, los dos aprenderán de cada uno ciertas lecciones que los ayudará a dar el siguiente paso. La película Bros me pareció muy divertida. Realmente plasman la situación actual que se vive en las ciudades, en donde existe una mayor apertura en temas de género y orientación sexual. Incluso la subtrama de la cinta es la inauguración del primer museo dedicado a la historia LGBTQ más del mundo, haciendo una evidente comparación en cómo ha progresado la sociedad en estos temas. Esta es una de esas películas cursis con una trama sencilla y repetitiva, muy parecido a las otras de esta recomendación, solo que esta parece como si toda la comunidad LGBT de Twitter se hubiera puesto de acuerdo para escribir el guión. Algo muy distinto a la siguiente película que te quiero recomendar, In From The Side, o traducida como Dentro del Campo, dirigida por Matt Carter en el 2022. Esta, al contrario de Bros, es una película más profunda, que no intenta ser una sátira de la sociedad actual, sino que se centra en el amor que hay entre dos personas que desean con todas sus ganas estar juntos. Sin embargo, hay ciertas barreras que se los impiden. In From The Side cuenta la historia de dos hombres que se conocen en un equipo de rugby y que se enamoran a primera vista. Sin embargo, su relación no puede saberse porque los dos ya tienen pareja, y su aventura podría acabar con todo lo que ya han construido con sus respectivos novios. Será así como pondrán al límite sus sentimientos intentando descubrir si lo que sienten realmente vale la pena. Esta es una película muy romántica en todos los aspectos, tanto en la historia principal pero también en las subtramas, como el hecho de desarrollarse en un país que los abraza y acepta tal como son, o de enaltecer el significado de lo que representa la comunidad, más allá de referirse solo a la comunidad LGBT+, sino que se centra en mostrar el amor, cariño y hermandad que existe dentro de un equipo deportivo. Incluso el propio director de esta cinta mencionó que él mismo estuvo en un equipo de rugby durante 8 años. Fue así como escribió esta cinta, y es que él quería demostrar lo necesario que son los equipos deportivos donde solo se incluyen a personas de la comunidad, en donde no importa cómo luzcas o si eres más femenino o más masculino, mientras te guste practicar un deporte, eso es suficiente. Algo que ha sido un problema para la mayoría de personas jóvenes que no sienten pertenecer a los deportes cuando eres gay. Y lo pudimos ver muy bien representado en la serie de Heartstopper, que aunque sea suficientemente bueno, seguramente habrá un estigma y señalamiento debido a la poca educación sobre temas de inclusión y diversidad en las escuelas. Es por eso que la cinta expone lo necesario e importante que son estos espacios seguros para cualquier tipo de persona. Aunque eso sí, desafortunadamente este tipo de iniciativas por lo general solo ocurren en países o ciudades más desarrolladas. Y por último, te quiero recomendar la serie Smiley de Netflix, una serie española que nos cuenta con un estilo muy similar a las cintas de Almodóvar por tener detalles muy coloridos y una forma en su narrativa muy de telenovela. La historia de cómo se conocieron Alex y Bruno, dos hombres completamente diferentes. Alex es ese típico chico atractivo con buen cuerpo que es mesero en un bar y Bruno es ese arquitecto hogareño y aficionado al cine. Estos dos se conocen por pura casualidad, pero eso será suficiente para que los dos se sientan atraídos mutuamente. Sin embargo, cuando por fin se conocen, se dan cuenta de lo complejo que ha sido el amor para ellos en el pasado, y esto hará que no puedan expresar lo que sienten por estar acostumbrados a tener relaciones fallidas. Será así como la serie nos irá contando el desarrollo de estos dos personajes que a pesar de lo tan confundidos que se encuentran, saben perfectamente que solo quieren estar juntos. Esta serie me recordó mucho a otra serie de Netflix que se llama Desparejados, una serie un tanto similar, y es que los capítulos son muy cortos y se centran en mostrarnos la representación de cada una de las letras de la bandera LGBTQ. La única diferencia grande es que mientras Smiley nos habla sobre el comienzo de una relación, Desparejados nos habla sobre el proceso de duelo que ocurre cuando se acaba una relación. Algo que agradezco de ambas series es el hecho de que no solo se centran en sus dos personajes principales, sino que también nos llevan a conocer a muchos más personajes igual de complejos que sobrellevan sus problemas, tocando temas como buscar el amor en la adultez, la pérdida, el proceso de duelo, el salir del closet a una edad adulta o los cambios generacionales. Estas dos series de Netflix junto con las dos películas me parecen muy importantes de verlas para cualquier persona, porque a pesar de ser muy entretenidas, también nos cuentan historias de perseverancia y lucha para entender que constantemente buscamos la felicidad como seres humanos, a pesar del daño que hayamos sufrido en el pasado, y de que este sentimiento no solo se encuentra en cintas que muestren parejas heterosexuales, sino que existen en cualquier tipo de pareja, y que, aunque suene a cliché, pues al final de todo, el amor es amor. Espero que te haya gustado la recomendación, que puedas ver alguna de estas películas y series, y ya sabes, nos vemos en el siguiente video.